¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo, yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos, yo no soy una loba, no, yo no voy a romper.